La insistencia de los medios de comunicación fue lo que al final motivó al magistrado Roberto Rivas a solicitar la no publicación de su declaración de probidad. El tema tomó mayor relevancia luego que el periódico La Nación de Costa Rica publicara numerosos bienes lujosos de Rivas y su hermano Harold. Esos detalles de interés periodístico y por ende nacional son desechados por los contralores quienes dan punto final al caso y dejan toda esa información en las gavetas de la Contraloría General de la República. Las razones periodísticas no las contempla la ley. La ley habla claramente de los conceptos sobre los cuales debe otorgarse la declaración de probidad de un funcionario público. Que a vos te convenga publicar en tu diario una declaración de probidad porque es atractiva son criterios de naturaleza periodista donde no están contemplados en el cuerpo ni en el espíritu de la ley. De tal manera que yo como funcionario público tengo que sujetarme a lo que la ley establece claramente. Pero doctor, eso es algo que ya se le puso un punto final. ¿Y estas investigaciones que se están haciendo en Costa Rica sobre sus propiedades? Que lo investiguen en Costa Rica y que allá tomen las medidas que tengan que tomar. Aquí la declaración de probidad del licenciado Rivas fue discutida en esta mesa. Se resolvió por tres votos que no se entregue esa declaración de probidad. Y es que no solo los medios de comunicación han preguntado por los bienes de Rivas para aclarar semejante controversia. También lo hacen políticos sobre todo de oposición como Leonel Teller, el cejal liberal de Managua, quien llegó este miércoles a la Contraloría General de la República para reclamar la publicación de ese informe detallado. Ya está incluyendo el del presidente Daniel Ortega. Lo vemos en Mercedes Benz de 120 mil, 140 mil dólares, en Ranch Rovers de 140, 160 mil dólares, etc. Y el magistrado Roberto Rivas, que actualmente está siendo investigado en la hermana República de Costa Rica por fraude fiscal o evasión fiscal. Entonces, el que no las debe no las teme. Yo creo que todo lo que aquí viene hay que traerlo a este consejo y hay que decidirlo. Pero quiero decirles, no creo que mis compañeros que votaron que no, ahora vengan a votar que sí. Hay criterios ya establecidos donde nosotros tenemos ese tipo de facultad. El por qué se vota tres a favor o dos en contra, ya esos son criterios de naturaleza personal que cada uno de los Contralores toma. Y en mi caso particular, esos son los criterios. La declaración de probidad de Roberto Rivas se mantiene en privado como consecuencia de los votos a favor de los Contralores Luis Ángel Montenegro, el suplente y también sandinista Cristian Pichardo y el liberal Fulvio Palma. El Contralor Montenegro señaló que solo a instituciones como la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, la Dirección General de Ingresos y la Dirección General de Aduanas, entre otras instituciones, pueden exigir la declaración de probidad de Rivas y por ley se les facilitaría, pero a los medios de comunicación no. Mientras en Costa Rica, el Ministerio de Hacienda inició investigaciones para determinar la procedencia de varios autos lujosos, propiedades de los hermanos Rivas. Para 24 Horas, Eric Ruiz.